Muchachos, bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo. El día de hoy continuamos con Minimum Carnage. Si no has visto los capítulos anteriores, en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Diego Realidad. Muchísimas gracias, Diego, por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y entonces, muchachos, continuemos. Katie ha escuchado el plan del marqués. Él quiere usar a Carnage para infectar todo el microverso y de alguna manera matar a Dios. El marqués Radu tiene la teoría de que cuando el microverso sea destruido, podrá ser rehecho en su imagen. Para Katie esto suena súper insano. Además, no comprende para qué la necesita. Según el marqués, la necesita porque el siguiente paso en su conquista es el macroverso. Y Katie va a ser quien le explique cómo funciona ese lugar. Pero la mujer no está muy segura de que esto vaya a suceder. Ella nunca va a colaborar con un villano como él. En respuesta a esto, el marqués ordena que la metan presa. Quizás un tiempo en los calabozos la haga recapacitar. Volvemos con Flash. Él puede verlo. Es instante hace miles de años cuando los simbiontes casi conquistan el microverso. Esa memoria está implantada en su mente. Mundos enteros sirviendo como huéspedes de simbiontes. Y a pesar de que al final la fuerza enigma los logró expulsar, los simbiontes casi asesinan al universo. Y ahora el marqués Radu quiere hacer lo mismo, usando a Carnage y a Venom. En estos momentos los están usando como materia prima para hacer un ejército. Y el dolor es insoportable. A pesar de que a Carnage le gusta, Carnage asegura que muy pronto todo esto terminará. Pero terminará en una masacre sangrienta. Esta armada creada a base de Venom y de Carnage, muy pronto se levantarán y conquistarán todo el microverso. Flash puede sentir como los cuerpos mueren lentamente. Y los simbiontes clonados asimilan la materia. Indirectamente, Flash los está matando a todos y cada uno de ellos. Todo en este universo se destruye cuando entra en contacto con un simbionte. Felizmente para Thompson, lo mismo sucede con la máquina que lo está sujetando. No demora mucho en tener la consistencia de una galleta. Y de esta manera, Venom y Carnage nuevamente están libres. Pero tienen compañía. Cientos de híbridos simbiontes han sido creados. Carnage los llama sus bebés. Lamentablemente para el Marqués, no tomo en cuenta algo. Estos híbridos no son tanto así como hijos de Carnage, sino como extensiones. Y obedecen cada una de sus órdenes. Flash sabe que este va a ser un gran problema. Debe acabar con Carnage de una vez, antes de que esto se ponga mucho peor. El agente Venom ataca. Pero lo único que hiera a Cletus, es que Venom no acepte a su familia incestuosa. Esto le rompe el corazón. Sin embargo, está dispuesto a darle guerra si eso es lo que busca. Los híbridos rodean al agente Venom. Al mismo tiempo, la fuerza enigma ha sido apresada junto a Katie. Ellos solo tienen dos opciones. Cooperar con el Marqués o ser ejecutados. No obstante, Katie es una mujer con muchos recursos. Ella logró robarle la llave a uno de los guardias. Con esto pueden escapar. Y es el momento preciso, porque hasta aquí pueden escucharse los gritos de los híbridos. Carnage y su manada están atacando al agente Venom. Flash puede escuchar sus voces. Son miles de criaturas gritando. Pero a pesar de que ellos escuchan a Carnage, no quieren escuchar a Venom. Flash cree que esto se debe a que Carnage es puro instinto. Prácticamente es un simbionte con muy poco de humano. Por otra parte, el agente Venom en estos momentos, más que nada es humano. Así que si quiere derrotar a Carnage, va a tener que pensar como él. El agente Venom ataca y corta la cabeza del asesino. Por un momento, la duda invadió su mente. Casi no lo ataca. Pero él ya ha comprendido que ha venido aquí para acabar con este lunático. No obstante, realmente no hay una manera muy fácil de derrotar a Carnage. Por más que el agente Venom ha cortado su cabeza, el psicópata puede usar a los híbridos para atacarlo. Y así lo hace. Flash recibe un ataque directo por la espalda. Al ver la patética situación en la que se encuentra Flash, Carnage se siente decepcionado. Pero él es bondadoso. Planea matarlo rápidamente. Y en el último momento, cuando el agente Venom estaba por morir, aparece la araña escarlata y ataca a Carnage también por la espalda. A Flash no le cae muy bien Kane, pero le acaba de salvar la vida. Junto a Flash ha aparecido el Redeemer. El Mesías puede sentir como Carnage se vuelve más fuerte conforme pasa el tiempo. Se está alimentando de la esencia del microverso. Y muy pronto hará que ambos mundos colapsen. Lamentablemente, Kane y Flash no son los únicos que se enfrentan a los híbridos. Kate y la fuerza enigma han intentado escapar y se han atravesado en su camino. Los nativos del microverso evitan por cualquier manera el tocar a estas criaturas. Cualquier leve contacto podría acabar con sus vidas. Es necesario que la fuerza enigma descubra de dónde están proviniendo todas estas criaturas. Así que se separan en dos grupos. Kate acompaña a algunos de los miembros. Y en el camino de encontrar la manera para detener a los híbridos, se cruzan con una persona que no esperaban ver. El Marqués Radu también ha estado enfrentándose a las criaturas. Sin embargo, él cree que esto es lo que debería suceder. El desorden es el estado natural del microverso. Y el Marqués planea convertirse en el avatar del caos. Esa es la razón por la cual no puede perder mucho tiempo aquí. Él se teletransporta. Y Kate y junto con los miembros de la fuerza enigma quedan atrapados en medio de los híbridos. Regresamos con Kane y Flash. Por más que derrotan a las criaturas, éstas se vuelven a levantar. Además, la corrupción en el microverso se está expandiendo. El Redeemer advierte que si sigue de esta manera, tanto el microverso como el macroverso van a colapsar. Carnage aprovecha esta distracción para atacar a Kane. Mientras tanto, el Redeemer confiesa que él tuvo una visión sobre esto. Él sabía que tanto Kane como el agente Venom iban a venir a este lugar y serían ellos quienes salvarían ambos mundos. No obstante, Flash siente que no puede ganar. Por lo menos no solo. Él necesita usar a Venom. Pero el simbionte está prácticamente muerto. A pesar de que puede usar una fracción de su fuerza, a duras penas puede igualar a Carnage. El Redeemer insiste en que Flash debe apurarse. Debe salvar ambos mundos. Pero esto no es tan fácil como decirlo. Flash cree que si los híbridos pudieran escucharlo, quizás podría detener a Carnage. Así que él se detiene por un momento e intenta recordar lo que se siente ser un simbionte. Recordando todas las partes malas de su vida. De alguna manera, Flash llega a conectarse con todos ellos. Las criaturas se detienen instantáneamente. Pero esto ha dejado agotado a Flash. Por otra parte, Carnage sigue con vida. Él jura que el agente Venom nunca va a poder detenerlo. Y enseguida escapa del lugar. El Redeemer no sabe a dónde se ha ido. Puede que haya sido expulsado del microverso. O puede que haya salido por su propia cuenta. Pero él ya no lo siente en este lugar. Esto preocupa demasiado a Kane. Porque si Carnage no está aquí, entonces ¿dónde se encuentra? De regreso al macroverso, en Texas. En un restaurante, muchas personas han fallecido. Y en el rostro de uno de los cuerpos, Cientos de Carnage en miniatura. Bailan muy felices. Muy bien amigos, Carnage está libre. Ha escapado del microverso. Y no solo eso, sino que ahora es varios Carnage pequeñitos. Esto me causa bastante risa. ¿Qué tan letal pueden ser Carnage del tamaño de una hormiga? Pues parece que bastante letales. Solo nos queda un capítulo más para culminar con todo esto. Y eso será el día de mañana. Debo decirles que hasta ahora la historia me pareció entretenida, pero no la gran cosa realmente. Por el momento, por ejemplo, el Redeemer no ha hecho mucho. El Marqués no hizo gran cosa. Y ahora que hemos regresado nuevamente al macroverso, no creo que tengan gran rol faltando un solo capítulo. Así que siento que la historia me dejó un mal sabor de boca, pero ya veremos. Por el momento muchachos, hemos llegado al final. Han estado viendo NotifreakyTV. Muchísimas gracias por la preferencia. NotifreakyTV. NonifreakyTV. Gracias por ver el video.